Música Mi personaje es como el chico malo de la escuela, es como el renegado que llega Él no es formoseño, viene de Rosario y trae como una onda medio bad boy, medio chico malo Y lo que me había marcado mucho Sebastián era esa onda así como desganada, como si nada le importara Como si viviera en su propio mundo, anda siempre con una libretita de dibujos, unos muy lindos dibujos Y él anda así como en su propio universo hasta que se conecta con el otro actor, que el personaje se llama Esteban ¿Cómo te animaste a decirlo de su amor? ¿Qué no tenía que hacer? La gente como nosotros no puede tener amigos Esteban Estamos solos Solos en un enorme corral de ovejas Lo que le pasa al personaje, empieza como un chico al que en el colegio le hacen bullying, es un chico marginado El raro sería ahí, como lo describe Y de repente llega Gastón Otro raro Claro, el otro raro, pero de otro perfil de raro Y es como que se hacen amigos, se conocen Y a partir de ahí deciden hacer como caos en el colegio, quieren hacer como una venganza, como vengarse a todos los que alguna vez los molestaron Y el tema es que después se va centrando más en la relación entre estos chicos Y ahí se va mostrando un crecimiento de Esteban en distintas acciones violentas o emociones fuertes Yo creo que se van a encontrar con una película diferente Creo que es una película que tiene mucha tensión, mucha acción Tiene... es como un viaje Un viaje, toda la gente que salió de verla en el bafís y me dijo como que sale con una adrenalina de uff Como por todo lo que pasé, sentado ahí en esa butaca Un viaje que tiene momentos de comedia, tiene momentos de tensión, tiene momentos de miedo Tiene momentos de mucha impresión Y también tiene momentos de... como... de mucha empatía con estos personajes Esto no tenía que terminar así Esto es lo que la gente como nosotros tiene que hacer